mira, 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 mira cómo está el campo mira cómo está el campo señores, qué cambiazo ha dado allí estuvo, estuvo allí toda la mañana lluviendo y 10 litros, 11, 11 litros, por una parte más, por una parte menos pero han caído de 11 litros, 12 y no vea, no vea, no vea el campo por cambio cada al campo, mira, mira, qué bonito ha puesto, mira ahora cuando lleve 5 o 6 días más, en vez de que no vaya a venir levante otra vez Dios quiera que no venga levante, vamos a ver si por lo poquito que ha caído con 10 litros, unos sitios más, mira, los cerquitos de agua que hay ahí por lo menos, por lo menos, hombre, no es un remedio o nada porque esto no es muso, pero algo, algo, menos nada a lo que en vez de que llueva otra vez bueno, qué contaros señores, qué contaros ahora estoy, me tengo que hacer unas pruebas ahora de colon aunque estoy a régimen, estoy, el miércoles tengo una prueba de colon y tengo que llevar un régimen ahora 3 días, 5 meses apenas, líquido para vaciar, para vaciar y para verme bien, ¿sabes? hoy le toca a mi señora, hoy ya lleva ya 3 días, 3 o 4 días de régimen y hoy esta tarde tengo que, tengo que llevarla a la clínica y que le van a hacer, para verla, ¿entiendes? porque no nos podemos dejar, la edad de nosotros ya tenemos que estar siempre pendientes y estas cosas os aconsejo cuando lleguemos, llegamos a una edad hay que mirarse, ¿eh? colesterol, cada 6 meses me hago yo mis colesteros, mis cositas, mis pruebas de análisis y siempre estoy, ¿eh? siempre estoy pendiente, ¿no? yo sé que cualquier día me da algo, me quedo listo pero si uno puede cuidarse, pues mira uno se puede fumar, beber y, ¿viste? la edad que tengo y la barriga que tengo yo y me cuido aunque tengo barriga aunque, hombre, llegan las tapitas, llegan las cervecitas una vez en cuando me tomo, ¿no? y una copita de vino me tomo, claro normal, ¿no? no me voy a... entonces, vamos lo que no se puede es abusar bueno, ¿qué he contado? mira, yo conté el otro bueno, sí, lo he contado también, esto lo he contado yo antes ya, me parece me parece, yo no me acuerdo ya porque he contado ya muchísimos he contado muchas cosas ya de vídeo, de... bueno, y mis anécdotas y mi vivencia, ¿no? recuerdo que hace ya también otro momento como queríamos hablo de la antigüedad, ¿eh? hablo de... de aquellos años donde se podía cazar en sitios donde no había tablillas ¿eh? y que ya el otro día lo comenté y había muchos sitios bueno, pues... yo tenía un amigo en Medina tenía un amigo en Medina muy... muy aficionado, ¿no? Bartolor de la Patasnera que en Medina lo conocía todo el mundo era panadero también Bartolor de la Patasnera qué buen aficionado era ¡oh! ahí aprendí yo mucho con él porque tenía más edad que yo, ¿no? pero era un aficionado pues bueno y me dice ¡lui! él no tenía cose pero yo sí lo tenía él tenía una moto iba en una moto pero él aquí ya era un terreno que... yo hablaba mucho con él y me dice ¡lui! ahí le han quitado las tablillas a un sitio y... mire y aquello está de pájaro ¡oh! vamos a iros vos vamos a ir a ver que me han dicho que le han quitado las tablillas oiga pues ¡vámonos! bueno pues pues fui yo con mi pájaro pero no me acuerdo el pájaro que era cuando yo siempre he tenido los pájaros pero no me acuerdo el pájaro que era el que yo llevaba hace años no he tenido tanto bueno pues me llevé uno que era seguro un pájaro que era seguro y... y él le llevó a otro bueno pues puse en un lado me puse en la misma campiña pegador monte pero casi en la... en la bolilla la campiña ¿no? en el llano y... el pájaro mío empieza con... pum 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 de buena primera ah bueno no 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 perdón 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 pegué un tiro pegué un tiro y... 10 o 20 minutos 15 minutos mi paro seguía pum 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 yo me tiró ya uno el compañero tiró otro y cuando llegamos ya después de... siento un tropez me levanto así me levanto y me veo las vacas las vacas retintas vacas porque aquí hay muchas vacas retintas vacas paludas le dicen aquí vacas paludas los cuernos grandes vacas grandes paludas dicen aquí las vacas paludas y... me veo venir las vacas 15 o 20 vacas corriendo para abajo corriendo pum 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 me levanto me puse me fui para el arbolillo me fui para el arbolillo las vacas cuando llegaron uy 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 me voy a esconder aquí porque vienen los toros vienen los toros están corriendo los toros ahí vienen ahí vienen ahí vienen ahí vienen ahí vienen corriendo ahí vienen ahí 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 vienen 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 los he tenido que esconder ahí porque los toros todos los días le dan le dan un paseo y estos toros van para las corridas de toros ahí van, ahí van el ganadero también los corre para arriba, en los días me pasó igual venía andando y esto es el directo esto es el directo mira que es acá mira que es acá mira, mira, mira cosa más bonita mira, mira esto es la vivencia del campo señor, el campo bravo ganadería, se va la cago mira, mira, mira aquí lo tenemos esto es una gozada, hombre pues claro que vengo a andar todos los días no voy a venir bueno, pues os sigo contando os sigo contando, ¿vale? vamos a ponerlo aquí en este ladito porque el sol no vaya a ser que y bueno, pues me siento un trope de me siento un trope de 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 las vacas corriendo para para tanto me fui me voy a tanto al arbolillo las vacas empezaron a correr al pasar por la vera mía una pegó dos patas que por poco me pegan pues venían corriendo así que ya las vacas que vienen corriendo bueno, pues pasaron las vacas para abajo pasaron para abajo le voy a quitar la funda al pájaro me voy otra vez para el puesto para la guardo el pájaro sigue cantando y de buenas a primeras esto está cerrado porque esto siempre las hangarillas que tenéis las cerradas cuando vayáis siempre al campo tenéis que cerrar las hangarillas todas las cancela que hay porque hay ganado y tiene guasa siempre las cancela cerradas bueno pues sigue mi pájaro cantando y cuando es la primera me ve otra vez las vacas las vacas viniendo otra vez para abajo antes vinieron para ahí y ahora miren para arriba las vacas otra vez corriendo es que esto no es normal me voy para el puesto otra vez para los bolillos, perdón y le pongo la funda al pájaro, las vacas pasan corriendo cago en los mares que pasa aquí, sigue yo que pasa bueno pues ya me meto también en el puesto pero así que al rato me veo otra vez las vacas a venir y ya quita el pájaro ya digo, esto no es normal esto ya no es normal bueno pues me aguanté las vacas, quité el pájaro y miro así y me veo y me veo el vaquero tirándole piedra a las vacas callado la boca tirándole piedra para que las vacas se vinieran donde estaba yo y donde estaba el otro sabá y era que el tío no quería que tenía las vacas no quería que nosotros cazáramos allí ni matáramos a los pájaros con que cojo cogí las hachas y cuando yo lo vi vivía cacar la madre que te parió que me va a recibir el pájaro sin vergüenza esto que pasa el chiquito del medio el chiquito del medio las vacas las dejo allí ya digo ya que vamos aquí con este tío aquí bueno pues nos fuimos si lo llego a pillar le doy bien si me reservé bien el pájaro todavía tenía yo 30 años estaba yo y más la mala leche que había yo no quería que nosotros cazáramos allí claro para él es que yo era para él porque el terreno por lo visto no era suyo porque después me he enterado a los 30 años o más me he enterado que aquello no era suyo aquello es que él tenía las vacas allí y él cazaba en el momento que le quitó las tabellas dueño de la finca pues dijo esto esto aquí tengo yo que evitar que se lleven la gente los paros los paros bueno pues he pasado 30 o 35 años 30 años por ahí 35 o 30 años 35 o 30 años y voy al banco y me encuentro día me encuentro día al dueño de las tierras porque yo conozco bien conozco bien el dueño de las tierras es muy es muy en Medina en Medina es muy muy conocido tiene ganadería el hombre tiene terreno no voy a decir su nombre porque a lo mejor no le va a caer bien porque a lo mejor no sé pero no voy a aumentar el dueño de las tierras ni al otro tampoco el que el vaquero también ese es su nombre pero no eso ya queda una historia más que el cuento de las cosas que me han pasado en esta vida bueno pues me lo veo voy al banco y me veo allí al dueño de las tierras hombre que pasa fulano que hay que pasa como tal ya te veo los vídeos de esto hace un año los años que hace cuando yo cuando me pasó aquello pues de esto me va a hablar un año que me pasó voy al banco y me veo allí al dueño y al vaquero al lado de él en aquel entonces porque el vaquero tiene a la mía más joven que yo y no saludé al dueño de las tierras y al otro lo miré y le digo que pasa hombre y el otro dije hola pues el otro sabía bueno pues empezamos ya hablar que los paro este año como ellos la cosa bien tú sabes como siempre que coto está pues mira esto en tal sitio esto que lo otro y me dice este le dije al dueño este iba mucho allí por la finca ¿para qué me dijo aquello? ¿te acuerdas de mí? y hombre tú ibas allí en museo y digo claro hasta que tú mesaste las vacas mesaba las vacas ¿no? para que yo no cazara aquello y aquello de quién es aquello de este hombre en los terrenos de este hombre ¿no? y hombre de aquellos míos Luis y con todo este hombre este hombre ¿por qué? son mentiras cuando me dijo que era mentira y me dice le digo me va a decir que es mentira hombre me va a decir que es mentira que me echaba las vacas ¿eh? me echaba las vacas y no me estropó este pájaro de milagro que pasó una vaca y le pegó dos patas porque estaba allí y no le pegó dos patas al bolillo me va a decir que no dice el dueño de las tierras que yo que yo que yo que yo que vayamos aquí a hacerle desde hace 30 años a ver pero me va a decir que es mentira me va a decir que es mentira hombre cuando hay una cosa que es verdad tú lo sabes hombre yo no digo tú que yo que lo quería para ti para ti solito que no fuera nadie para ti y el coto de este hombre ¿no? y aquello para ti tú tenías las hierbas a comprar para las vacas porque tú no tenías allí nada más que las vacas y las hierbas para las vacas pero no la cacería ¿no? es que las cacerías es así como es somos injustos y muchísimas tonterías siempre pasan cosas siempre y es una cosa más que cuento que ya creo creo que lo he contado antes y creo no me acuerdo pues son tantas y tantas cosas que me han pasado bueno vamos a dejarlo ya porque ya llevo un ratillo y nos quiero más de 10 o 12 o 13 minutos no quiero más ¿sabes? otro día seguiremos otra cosita más ¿de acuerdo? venga feliz domingo para todos hoy estamos 24 de abril marzo abril y 24 de abril ya terminándome y vamos a disfrutar del día de hoy porque es tan día buenísimo venga hasta luego Lucas mañana más